Hola amigos, estamos en Sigüenza para conocer al novísimo y esperadísimo Ineos Grenadier, un todoterreno puro y sin concesiones que sale al mercado a contracorriente de todo lo que están haciendo el resto de fabricantes. Vamos a analizarlo por dentro y por fuera hasta el último tornillo para que lo podáis conocer a fondo. Empezamos. Para escoger tu próximo coche visita quecochemecompro.com, el comparador de diario motor. Ineos es un coloso mundial de la industria química. Es un grupo tan potente que se les ha ocurrido crear una marca de automóviles porque les apetecía hacer un 4x4 auténtico de los que ya no quedan. Veamos qué ha salido de ahí. Como podéis ver, el diseño general del Ineos Grenadier recuerda claramente al clásico Land Rover Defender. No es casualidad. Ineos decidió construir este coche como revancha por la inexistencia de un sustituto para el Defender. De todas maneras, si le preguntáramos a Land Rover dirían que le han copiado el coche y si le preguntáramos a Ineos dirían que si diseñas un vehículo 4x4 sin concesiones te sale esta forma. Comenzando por el frontal, creo que es importante señalar la gran personalidad que dan los faros redondos. De hecho, todos los grandes clásicos de la historia del automóvil han tenido siempre los faros redondos. Pensadlo por un momento y veréis que tengo razón. Pero más allá de los faros, vamos a fijarnos en algunos detalles más del frontal. Como por ejemplo, estos preciosos ganchos de remolque dispuestos a arrastrar o a ser arrastrados por una eslinga. O este cubre cárter metálico que se adivina aquí, del que habrá dos versiones. La versión normal, que es la que tenemos aquí, y la versión ultra gruesa, todavía más resistente. Lo mismo sucede con la defensa. Esta es la defensa para Europa, de plástico, que cumple la normativa de colisión contra peatones. En Estados Unidos podrá ser metálico, porque allí esa normativa no existe. Y si nos vamos más arriba, vemos el capó en forma de V clásico de un Land Rover Defender, que genera dos zonas horizontales en las aletas como dos plataformas de trabajo. Es un vehículo utilitario y lo demuestra en cada detalle. En el perfil se adivinan las proporciones de un Defender clásico, hasta tal punto que ambos coches podrían llegar a confundirse para el ojo no experto. Además de estas reconocibles proporciones, en el perfil llama atención la robustez de los tiradores, que son imposibles de enganchar con ramas o cualquier otro objeto, estos anclajes universales para poner aquí una mesa exterior o cualquier otro accesorio, estas barras que se llaman Utility Bars, que sirven para enganchar carga hacia el techo, enganchar un toldo, cualquier cosa que queramos poner aquí al lado, tienen mucha resistencia y sobre todo el precioso y maravilloso snorkel opcional perfectamente integrado. Además, con estas llantas de chapa, que son las básicas, las habrá también de aleación, no me digáis que el coche no tiene un aspecto impresionante. En la parte trasera y en un coche así, no podía faltar la rueda de repuesto, situada bien a mano y de idéntico tamaño que las demás. Cualquier otra solución habría sido casi una ofensa. Además de la rueda trasera, prestemos atención a otros detalles increíbles de este coche, empezando por la parte inferior. De nuevo nos encontramos dos enganches de color rojo para tirar o ser arrastrado. Detrás justo un doble escape precioso, cromado, y aquí debajo un protector de fondos también metálico. Todo preparado para el trato más duro. Pero lo mejor para mí no es eso, sino la chulísima escadera para subir al techo, que viene integrada en este portón trasero de doble hoja, que nos permite un acceso por la parte estrecha o abrir el portón grande. Esto es un prototipo para dejar la apertura franca. Un coche práctico hasta la médula. El Grenadier dispondrá de dos motorizaciones, una diésel y otra gasolina. Ambos propulsores son de origen BMW, de 3 litros de cilindrada y 6 cilindros en línea. El diésel contará con 249 caballos y 550 Nm de par máximo, mientras que el gasolina algo más potente, con 285 caballos, contará con 450 Nm de par máximo. Y para cerrar el apartado de datos, veamos algunas cotas. La longitud de lineos es de 4927 milímetros, casi 5 metros, contando la rueda de repuesto. La altura es de 2 metros con 33 milímetros y la anchura es de 1930 milímetros sin espejos y 2130 con espejos. La batalla roza los tres metros. La marca no ha querido proporcionar los ángulos de ataque, salida y ventral, porque el prototipo todavía no es definitivo. Después de echar este gran vistazo al exterior, ¿qué os parece si nos subimos y vemos cómo está hecho por dentro? Los asientos del INEOS están firmados por Recaro y están forrados en tejido de alta resistencia a la suciedad y a la humedad. Por un lado eso nos garantiza que son de buena calidad y por otro INEOS se ahorra el desarrollo de sus propios asientos, al igual que han hecho con el motor, la caja de cambios y otros elementos mecánicos. Antes de entrar en detalles, creo que es importante señalar que el coche está repleto de puntos de anclaje y enganche para diferentes accesorios incluso en el techo, que los suelos de las cinco plazas tienen desagüe para poder evacuar agua si el coche se inunda y que todo está hecho con un espíritu totalmente práctico y de robustez y durabilidad. Pero vamos a ver ahora sí los detalles concretos. La información se divide entre un cuadro de instrumentos diminuto y una pantalla central bastante grande, también de origen BMW. Si nos fijamos en el volante de dos radios, vemos que tiene una perfecta manufactura en cuero con zonas de cuero perforado. El control del crucero está a la izquierda y a la derecha nos encontramos un curioso botón, que sería una bocina más suave que la bocina normal, para avisar a los ciclistas de que vamos a adelantarlos. Esto conecta de alguna manera la vinculación de INEOS con el ciclismo y con su equipo ciclista y la sensibilidad de la empresa con los ciclistas en carretera. La consola central se compone de botones grandes y toscos para ser operados con manos sucias, con guantes o con guantes sucios. En la consola central vemos que tenemos la palanca clásica de freno de mano manual, una palanca claramente BMW para la caja de cambios y esta preciosa palanquita redonda para seleccionar las marchas largas, las marchas cortas y el bloqueo del diferencial central. Además están aquí los mandos de la pantalla central. En la parte frontal, con esta estética tan peculiar, tenemos todos los mandos de climatización, los intermitentes de emergencia y algún pequeño detalle como el start-stop, activado-desactivado o el asistente de aparcamiento, además del mando de volumen del audio. En el techo, el Grenadier nos tiene reservada su mejor sorpresa, un nuevo conjunto de botones. Y en la parte superior, en el techo, que es mi parte favorita, tenemos acumulados todos los controles de conducción 4x4, los modos de conducción, los bloqueos del diferencial delantero y trasero, la llamada de emergencia, los asistentes, encendidos y apagados y el control de las luces. Todo ello manteniendo la estética entre avión y barco que también encontrábamos en la consola central. Además, y como guinda del pastel, en la parte posterior de los botones del techo, tenemos hasta 8 botones para activar y desactivar accesorios interiores y exteriores. Desde luces adicionales hasta el winch, pasando por cualquiera de los múltiples accesorios que podrán a nuestra disposición, Grenadier en este coche. Después de ver todo esto, e incluso sin conducirlo, no me digáis que esto no es un auténtico juguete para niños grandes. Una pena que mida 2.03 de altura y no me quepa en el garaje. En el asiento trasero encontramos tres cómodas plazas que llevarán anclajes Isofix. Y en el maletero vemos que tiene un enorme volumen totalmente aprovechable, unos recubrimientos durísimos a prueba de bomba y además, en la versión sin asientos traseros, cabrá un Europalet. Es decir, será un auténtico vehículo industrial de carga. Ya estamos a bordo del INEOS Grenadier en un prototipo totalmente provisional, con mandos que no son definitivos, pero funcional, en el que nos van a demostrar sus capacidades fuera del asfalto. Os recuerdo que este vehículo lleva chasis de largueros y travesaños, doble eje rígido, triple bloqueo de diferenciales, es decir, todo el arsenal posible para un 4x4 puro. Jamás pensé que volvería a ver un coche saliendo nuevo al mercado con todas estas características. Vamos a ver qué tal se comporta fuera del asfalto. Estamos ahora en una subida, especialmente deslizante y pedregosa, llena de baches. El motor empuja con ganas a muy poco régimen, a pesar de que vamos en marchas largas, no hemos metido reductora. Y lo primero que me llama la atención no es tanto la respuesta del motor, sino el confort de este coche. Con doble eje rígido parece ir flotando sobre los baches en lugar de ir zarandeándonos violentamente. Si fuerais capaces de ver, como veo yo, los baches que hay en el suelo, os aseguro que no se corresponden con el poco movimiento que sufro yo en mi cuerpo. Va casi flotando por encima de todo. Entramos ahora en la primera zona técnica en la que vamos a probar el ángulo de ataque, de salida y ventral, en diferentes rampas con ángulos muy críticos. Aquí tenemos cruces de puentes en diagonal. Bastante extremos, por cierto. Pero ya sabéis que los ejes rígidos tienen esa virtud de balancearse y articular muchísimo las suspensiones. Así que lo está pasando sin aparente despego de las ruedas respecto al suelo. Entramos ahora en la parte quizá más técnica, que es una rampa muy pronunciada, que vamos a descender en primera reductora sin frenar. Para comprobar la capacidad de retención del vehículo por sí mismo. A pesar de que es una rampa impresionante, se me ha tensado el cinturón. Me encantan estas cosas. Y la verdad es que el coche lo ha pasado sin pestañear. Vamos a subir ahora por otra zona, también complicada, muy lenta. Y la percepción desde dentro es de confort y de facilidad. Confort de marcha, muy por encima de lo que yo conozco hasta ahora en todo terreno. Y una gran sencillez para el coche, para superar obstáculos que vistos por delante a través del parabrisas, parecen muy complicados, pero se superan con aparente sencillez. Ahora mismo vamos a toda velocidad, por un camino estrechito, lleno de baches. La verdad es que vamos muy deprisa, a unos 50-55 km por hora. Y fijaos el confort, es que creo que es apreciable incluso en la cámara. Esto está lleno de baches, lleno de piedras, y el coche flota por encima. Es realmente sorprendente lo cómodo que se va, teniendo en cuenta lo rota que está la pista. Y hasta aquí la prueba dinámica del Ineos Grenadier. Una pena no estar al volante, pero las sensaciones en este prototipo, sin terminar, son francamente buenas. Sobre todo en tema de confort y la sensación de seguridad y de solvencia a la hora de afrontar todos los obstáculos a los que nos hemos enfrentado. Hasta el año que viene, este vehículo no será lanzado como modelo definitivo al mercado. Por lo tanto, tendremos que esperar unos meses para poder probarlo y conducirlo por nosotros mismos. Y solo entonces podremos sacar nuestras propias conclusiones sobre su dinámica, tanto dentro como fuera del asfalto. Y hasta aquí nuestra primera toma de contacto con estos prototipos del Ineos Grenadier. Antes de cerrar el vídeo, me gustaría sacar algunas conclusiones. En primer lugar, el coche me ha sorprendido por dentro y por fuera. Es un coche impresionante, original y sobre todo muy muy funcional. Se ve muy rudo. Creo que se va a vender muy bien por estética. Por otro lado, la parte dinámica me ha vuelto a sorprender. Su dinámica en campo, su confort enorme, sobre piedras y sobre agujeros. Es un coche que se lo traga todo. Y por último, la conclusión más importante para mí. Es verdad que no lo hemos conducido, por lo tanto no puedo dar una opinión final. Y es verdad que son prototipos, con lo cual tampoco tenemos la visión definitiva del producto terminado. Pero, conceptualmente, un vehículo con chasis de largueros, doble eje rígido, reductora y triple bloqueo de diferenciales, es el todoterreno auténtico, puro y funcional que, en mi opinión, Land Rover debería haber sacado para reemplazar a su mítico Defender. Y yo creo que muchos de los clientes de Land Rover que se han visto huérfanos de producto con el nuevo Defender vean en el Grenadier el coche que querrían haber poseído con la marca Land Rover sobre el capó. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!